¡Muy buenas! Deathpix al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y hoy vamos a jugar otro reto Ya he vuelto de mis vacaciones, lo mismo, repito, igual que en el vídeo que hay de ayer Eh, vosotros habéis seguido viendo un ritmo de vídeo normal, pero yo he estado dos semanas y media afuera Así que llevo un tiempo sin jugar Y vamos a ver cómo sale el reto Pero, lo primero es lo primero En el vídeo anterior, en el reto anterior, pedí 1000 likes Para que hubiese de nuevo reto Y aquí me voy a ir un poco más de madre Venga, me la juego Eh, mierda, le voy a empezar a... Ya vais a ver, mierda, pues bueno Son todas las etapas del reto Spoiler, leo sin querer empezar En fin En el caso explico Y aquí voy a pedir 1200 likes Para que haya un nuevo reto esta semana Probablemente el fin de semana Así que, ya sabéis Cuando veáis este vídeo Dejad un like ahí bueno Si, bueno, cuando lo acabéis de ver me refiero No le deis nada más de empezar Pero me dejáis un like bueno ahí Y que yo sepa que os ha gustado Y con 1200 likes Un nuevo reto esta misma semana Y eso ya os explico aquí que tenemos el reto de las setas Por ahora no he ganado ningún reto Vamos a ver si con este podemos Tenemos una vida extra Y unos stats bastante decentes Y pegamos bastante bien La verdad es que Me recuerda un poco al del zodíaco La verdad es que es parecido El zodíaco no pude superarlo Vamos a ver este qué tal Lo bueno es que tengo la vida extra Que me va a resucitar con toda la vida full Y eso siempre está bastante bien Y joder, tengo la mandíbula rara Bueno, y fuera de eso Vamos a empezar Ya sabéis que los retos... Ah, bueno, no, claro La regla de los retos Ya sabéis que los retos son Se empiezan con los ítems que yo tengo desde el principio No se puede coger ni un solo ítem más Con los ítems y los trinques Puedo coger píldoras Puedo coger monedas Llaves, bombas Corazones, todo Eso sí Pero no puedo coger ni objetos Ni trinques Ninguno de ningún lado Ni en sala del demonio Que duele un poco a veces Cuando vemos los ítems Ni de ningún otro lado Fuera de eso ya Pues me podéis dejar todos los retos Que queráis ahí abajo Por favor no me pongáis retos repetidos Los que ya hayáis visto Y los que ya hayáis visto en comentarios y tal No los repitáis Porque ya me he leído todos los comentarios De los dos vídeos anteriores Que son un huevo de comentarios Son entre los dos casi 2000 comentarios Y me los he leído todos sin problema Y he visto los retos que me habéis propuesto Este por ejemplo no lo habéis propuesto Aunque yo ya lo tenía pensado de antes La verdad Así que vamos 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 allá Eh... No sé si me he dejado algo más Que decir así El mod de las stats Por supuesto que todavía Siempre una persona me lo pregunta Bueno, o más Y ya Yo ya creo que es de broma Porque me preguntan en el vídeo En los que los digo Pero bueno El mod de las stats Se llama Missing Hat 2 Lo tenéis abajo en la descripción Y... Ah, llevaba tiempo sin decir esto, eh Para ponerlo Para instalarlo Solo tenéis que Descargar Descomprimir Y ejecutar Hard Fácil Fácil, rápido, sencillo Y para toda la familia Y ya lo he dicho Por Dios que a gusto Me lo pidieron en la game Por ir que lo dijese Un chaval Pero era como que Si no estaba grabando Me... No sé Se me hacía raro Y me he puesto a grabar Justo cuando Es casi la hora de cenar Y tengo un huevo de hambre La verdad Mala idea De decirse Mala idea Tío, he conocido Un montón de vosotros En la game Por Easy Dream Hat Y me ha hecho Un montón de ilusión No me voy a poner Ahora a enrollar más Porque ya lo contaré Cuando haga el vlog Que será el fin de semana O sea Si este vídeo llega A mil... A mil doscientos likes Eh... Pues probablemente sea Este fin de semana El catálogo que tengáis De vídeos Sea Isaac O sea, otro reto de Isaac Y el... El... Oh, Prince of the Night Guay Y el... La mierda esta Y el vlog De Dream Hat Barra Game Police Que no tengo mucho material Grabado de Game Police Pero tengo muchas cosas Que contar Será una mezcla De yo contando Cosas... De yo contando Cosas y vídeos Material de vídeos Que he grabado De los sitios Así que bueno Veremos ya Uh, me ha dado Me ha dado lío puta Veremos a ver Si os gusta el vídeo Cuando suba y tal Por ahora Tengo que planearlo Todavía tengo que pasar Todos los clips de vídeo Al PC Que eso es un coñazo Porque hay Como 150 clips de vídeo Tengo que pasar Todos, todos, todos Vamos a rolear Por los loles Al PC Y eso es un poco coñazo Y luego tengo que Montar el vídeo Que a ver si me da tiempo Para esta semana Yo diría que sí Pero en resumen He conocido un montón de gente Los eventos Me lo he pasado genial La Gameplay y la Grinja Ambos son eventos muy distintos Por lo cual Tengo cosas muy distintas Que contar de cada uno de ellos Y nada más Vamos a ya A centrarnos en lo que importa Que es el run Me lo pasaré ¡Ay! Hijo puta Me lo pasaré Y digo Y me pegan Me lo pasaré No me lo pasaré Ya veremos Yo creo que sí puedo Esta vez sí puedo Estoy bastante motivado Llego mucho sin jugar He descansado un poco Y ahora vamos a darle fuerte Estaba pensado también Que el formato de la serie De Skyrim probablemente Lo cambie Porque me estoy dando cuenta Eso es En mi canal Ya sabéis que me gusta Ir experimentando Poco a poco Ver que se me da mejor Que me gusta más hacer Que me gusta menos hacer Y me estoy dando cuenta De que no me gusta mucho Hacer series repetitivas Y a lo mejor el formato De la serie de Skyrim No me gustaría dejarla Pero puede que lo cambie Algo más Subir cuando me apetezca Un vídeo Resumiendo cosas Que he estado haciendo O un vídeo editado Cosas así ¿No? Yo creo que es más divertido Para vosotros Y para mí Aunque me cueste más Hacer cada vídeo Pero creo que Se hace más a menos Realmente Yo roleo las cosas Aunque no las use Bueno ya vamos Por el segundo piso Ya veremos a por quién vamos Supongo que a por Blue Baby O bueno Vamos a por Dramp Que prefiero ir a por Blue Baby Que todavía no hemos matado Ese camino Así que Creo que mejor Lo Lo acabamos Ese camino Y luego podemos tirar A por Lamb Cuando Cuando ganemos una vez Por ese camino Que todavía no hemos ganado Ningún reto De los dos que hemos hecho El segundo era más difícil La verdad es que el primero Todo hay que decirlo Tenía muy poco daño Un Reinshot Que no es lo mejor del mundo Pero míralo Ahí está un poquito de rango Que nunca viene malo A ver si me tocan Tier Zap Y cosas así ¿Me deberían poner una píndola De Damage Zap? Que no hay No entiendo por qué no hay La verdad Tiendo en cuenta Que la transformación de Spoon Te da daño ¡Ah! Pega un tiro en la mandíbula Hijo puta No sé si se ha oído Voy a comprarme un headset Nuevo, tío Probablemente para Navidad Me compré varias cosas Ahora mismo Vamos a dejarnos las compras Porque ha sido Aparte La de Gamepolis Gastaba bastante dinero O sea No es que me haya arruinado Pero soy una persona humilde Que no tiene mucho dinero Y ahora hay que empezar a ahorrar Pero bueno Es que de verdad He disfrutado tantísimo En esos eventos Y me ha flipado tantísimo Poder conocer a tantos De vosotros Es que todavía No me lo creo Muchas cosas de las que han pasado En estos eventos Todavía no me las creo La verdad He conocido a Vertrox En Gamepolis Probablemente hagamos algo juntos pronto Y no sé Muchas cositas Y todo el mundo Ya podéis empezar a hacer Los... ¿Cómo se llaman? Me salen Las historias fan Los shipeos Y las mierdas Ya podéis fliparos Venga adelante A Dante riendo Riendo suelta Vuestra imaginación Los fanfics Que no me salieron Palabras Una percha Que tengo que abandonar Qué lastima Mejor es que abandonar Los ítems Y todavía no me va a salir Ninguna sala del tesoro O sea del demonio Capaz de salirme Yo qué sé Me sale ahí Tres objetos De gupillo No Tengo que hacer un reto Que sea solo en plan Guppy Más techx O algo así Solo eso Sin nada más Para demostrar Que está todo roto Yo creo que con eso Puedo ganar Solo con eso Guppy techx Yo creo que gano fácil Dios cuántos bichos de hecho Menos mal que corro un huevo Y voy así matando Tranquilamente Dándole vueltas Es que disparo muchísimo También O sea No tengo un daño Brutal Que debería tener más daño Creo yo Teniendo en cuenta El item de daño Que tengo Juraría que duplicaba el daño O lo multiplicaba 1.5 La verdad es que ahora no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Pero Pero ya no es solo el daño Sino que la velocidad de ataque Es muy burra Tío Me gusta mucho Ah Me he dejado la llave Ya que la había cogido Ahora venga Dónde puede estar el boss Vamos por aquí Pillamos esto Tapupip Tapupip Uh Gracias Papiripupiriparipipa Papiripipipa Vamos 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 Señora Señora No se puede entrar Ah vale Que no se Me he rayado Me he rayado Que ya quiero salir a la distinta Lo piso Lo piso Ay es verdad Que estos disparaban No se le pueden pisar Porque te haces pupa amigo Vamos a ver Que hay en la tienda Pues vida Mucha vidita Para mi Gracias Worth Básicamente es que busco vida Y tal Pero como tengo el one up Me puedo liberar de una buena Vamos a asegurarnos Que estoy grabando Hostia Vida Vamos a asegurarnos De que estoy grabando bien Si Estoy grabando Estoy grabando Todo bien Vale Es que me Antes O sea No estoy grabando Y estoy en modo previsualización Y no me di cuenta Es como la madre Que me parió Doscientas veces Siempre me pregunto Si el Petify hace daño Creo que si No No se A veces es que me da la sensación De que si que hace daño Porque es que está como muy pegado Se vuelve loco ¿Eh? Como odio los bosses Que no hacen más que dasear Hijo puta Muerto Ah si Sale al demonio Vamos a ver que hay dentro Ah Tampoco es la gran cosa Vale Entro para ver si hay Corazón en el negro Suele haber a veces A los lados O incluso sale Krampu Y hay un corazón negro En medio de la sala Nada interesante Hay que matar los niggas Niggas Un poco racista este juego En plan Los negros deben morir Mientras los blancos son indestructibles Dino al racismo Wow Otra Petify Ah se debe escuchar No me he dado cuenta Que tengo Conectado el micro Al USB que no es Al volver Lo cambié y tal Las cosas del PC Y Lo tengo conectado Al que no es Porque Me di cuenta Ayer grabando Skyrim Que Lo tengo que conectar El Micro y la cámara Al mismo tipo de USB Entonces tengo la cámara Conectada un 3.0 Porque tengo 2 3.0 En el PC Tengo la cámara Conectada un 3.0 Pero el micro no Por lo cual Van como a un ritmo Un poco distinto Y se va a ver Un poco retrasado O sea Se ve la imagen Creo retrasada O adelantada No me acuerdo Creo que retrasado O sea No me acuerdo Tío Pasan cosas raras A veces Si me duele todo el cuerpo Porque ahora de repente Me ha dado por hacer Exercicio Todos los días Un poco para tarde En plan 30-40 minutillos Y ya sabéis lo que pasa Cuando empiezo a hacer ejercicio Y ya mucho sin hacerlo O no lo has hecho nunca En mi caso Yo mucho sin hacerlo Que te duele todo O sea Todo El cuerpo Ahora mismo Me he estado oriendo De esto me voy a hablar Pues Es que Es que Pues no sé Te sientes bien Además Me apetece más grabar Después de hacer ejercicio Es como wow Wow Amazing No Bomba ven conmigo Yo te quiero enseñar Ya te haré pequeño Y te aplasto Ajá Verdad Esto es la estrategia Eh O puta Ven que te pise Yo soy un huevo Ven que te pise No puedes escapar de mi No puedes escapar Del pise Si me pidieron Mi primer autógrafo En la game police Yo en plan Pero tío Que firmo ahora Puse ahí Der pise Porque yo tengo mi firma mía Pero no voy a firmar Con mi firma original Vaya Fácil Vaya sala fea O sea Vaya sala Fea No va a parar En ningún momento No tiene pensado parar O sea No Pues vaya pelea asquerosa Chaval No me había tocado nunca esta pelea O sea Contra este boss sí Pero no en esta sala Me han dado Me van a acabar dando Y me han acabado dando Qué paso Es que paso mucho Tío No puedo golpearle Es que no puedo golpearle Porque tengo que estar atento A las arañas Muy poco a poco En la pelea Al poquito Ya me han quitado vida roja Me están haciendo polvo En esta pelea Qué injusticia De pelea Chaval Pero injustísima Es que voy a tener Que pasar de las arañas Y pegarle a él Y que él mate A las arañas Es injustísima La pelea Tío O sea Cuánta vida Me han quitado ya Cuántísima vida Me han quitado ¿Tú? ¿Hola? Es que me han dejado seco En fin Vámonos para abajo Abajo Vamos a comprar Vamos a pillar si podemos Me han dejado seco Qué injusticia De pelea Chaval Vamos a por el miniboss Vale Era por si me salía Platonic Que suele tener mierda bonita Suele dar amor Que no me lo he cargado todavía Me he dejado una de vida El cabrón Como va a salir Tento polla este Que ni vida Ni nada De gracia humana Vámonos Oh oh Mata entre ellas O la de brinzo No se puede matar a sí misma ¿No? Pero Al ataker Sale más fea No hay vida Alpamin No hay vida Qué puta Le estoy Coyendo un asco A las arañas Lleva mucho Si no digas tanto A las arañas Que yo no soy violento Como un tuit que puso Día Me hizo un montón de gracia A mí mismo Me tiré un montón de rato Riendome Dije Como vuelve a escuchar A alguien diciendo Los videojuegos Le hacen violentos Que salgo a la calle Con la cara Y me dio a tiro Y me quedo solo Es gracioso Porque Es como En verdad Si estás inviolento Que no estás inviolento En mi opinión Vaya O sea Yo llevo años jugando Juegos Y no Que yo sepa No he salido a la calle A pegar tiros Pero bueno Las noticias necesitan Culpar algo No pueden culpar Al sistema Que está muy mal Es cuando Cuando pasa algo Como lo que pasó El otro día El tiro de Múnich Del chaval Que decía que era por bullying No pueden culpar Al sistema Que está jodido Muy jodido Y la gente con bullying Se pasa de ella Sistemáticamente No pueden culpar al sistema Y tienen que Culpar a los videojuegos Tienen que buscar algo A lo que culpar Porque decir que el sistema Está mal Y que se Ignora Casi siempre A la gente Que sufre bullying Y que sufre acoso Pues Estaría Estaría mal Decirlo ¿Verdad? Aunque fuese verdad En fin Cosas que Que me dan A mi en la cabeza Que me rayo Y me molestan Personalmente De que a los videojuegos Por ejemplo Ahora con Pokémon GO El día que no sale Pokémon GO En la noticia Diciendo Pues Pokémon GO Es malo Porque Esta persona Se ha matado Porque es subnormal Perdida Y va por la calle Con el móvil Sin mirar Lo que va haciendo Que eso le ha pasado A otra mucha gente Con Facebook Twitter Y un montón de aplicaciones más Pero claro Como es un videojuego Vamos a empezar A decir que es malo ¿Eh? Me molesta Muchísimo Personalmente O sea Voy con muy poca vida Para mamá La verdad es que Me la estoy jugando Como pilla pilla De aquí Si puedo Isaac Me contraquilada Me contraquilada Me contraquilada ¡Ay! Me la comí Me la comí Eso dijo ella Jua, 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 jua Venga Al ojo, al ojo En el Aiza original Le hacía más daño al ojo Creo Aquí no sé Creo, ¿eh? Me estoy confundiendo Tampoco me ha dado por Si creo que sí Que hace más dañosidad En el ojo No, no sé Rayamientos míos De mi cabeza A ver si no me matan Aquí a tres choques A ver No debería matarme O sea Debería poder salir Util eso Y todavía tengo la vida extra Pero no sé yo Si lo conseguiré La verdad es que A mí eso De ser el mejor en Aiza Me da bastante igual Los retos Esto también lo hago Por la risa Para que los veáis vosotros Y me los paséis Y me digáis vuestras puntuaciones O como lo habéis hecho La verdad O sea Un poco también Para generar competición En el canal Me gusta interactuar con vosotros Y muchas maneras de hacerlo Y esta es una Bien Me podéis pasar los retos Que hayáis hecho Y tal Y como os han salido A vosotros Los retos mismos Que yo propongo O que salen En el canal Vale Vamos a ir Por este camino Porque no me apetece más Ir por este camino Vamos a entrar aquí A ver Solo a ver que hay A llorar un poco Me 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 Uh Chaval Uff Tengo que hacer un run Solo con ese ítem Tío Uy perdón Perdón que le he dado a eso Tiene que molar Un run solo con ese ítem Pasando de todo el mundo Ahí esquivando El run de esquivar La 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 Como odio Este tipo De salas Vale 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 Uh No se para que pongo La bomba Voy a pasar Olímpicamente Ah Que no se que me dan Como tirones en la mandíbula Raro Como aguantan tanto Estas mierdas ¿Vas a caer mañana o algo? Es que me la como Ya si Me la como Es que me la como con patatas Y esta también Que me la pongo aquí Uh Uh Cuidado Cuidado de vida Creo Y no esta saliendo vida Por ningún lado Lo cual no mola No mola ni ente Uh Lo he hecho pequeño Y aparte era pequeñito Estaba como Pequeño y empequeñecido Era 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 ultra pequeño Talla XXS Hijo puta Que rápido Has disparado No he dado tiempo Ni a A prevenirte Vale Tengo los Cosas Estos que me Protegen un poco De los disparos No esta mal Uy 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 Voy a morir eh Tengo un toque Tengo un toque Y tengo la vida extra Eso si Vale falta el gordo Del que van a salir dos Cuando lo mate Ah pues no Pues salía en doble Hostia Te quiero Te quiero Tío Coño No No recordaba yo Que estos pavos Corriesen tanto Para delante No recordaba yo Que tuviese La cadena tan ancha Se me ha ido Se me ha ido A ver que bombes Sale aquí Buf Si yo si Ya podes Contar Blue Baby Con toda la mierda Que llevo Vamos 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 Estaría muy bien Ahora una carta De San O algo así Muere 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 No sé Creo que pierden Resistencia Al hacerse pequeño Lo que si sé Que pierden Son facultades Tipo De asear Y cosas así Es como un fear Pero además Los vuelos No débiles No está nada mal Sé que es como Un efecto más exclusivo Este es el único Ítem realmente Que hace mierda Voy a morir Estoy a Nada de vida Estoy a un toque Estoy a un toque Estoy a un toque Estoy a un toque Se viene Se viene La moritura Vamos 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 Aguantando Como un campeón Vaya Creo que estoy a un toque Si no he calculado mal Prepárate Para la moritura Ay No 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 me dejan pasar No Pues nada One up Encastado Wow Déjenme en paz Hostia Yo para que doy de esta vuelta Si en realidad no hay nada ¿Por qué es tan gordo, bicho? ¡Vamos! ¡Vamos, señor bicho gordo! ¡Muérase usted! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¡No, no, 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 señora vaca! Disfruto Mr. Jagger, ¿eh? Me gustan sus vídeos Disfruto muchísimo ¡Uh, strength! Este está bien Vale, vamos a ver Vamos a suponer que es para arriba ¡Uh! Casi me como eso, amigo Pero todavía me enteré No sé si será verdad o mentira Yo creo que es verdad que Jagger tiene mi edad Y tú ves a Jagger y dices ¿Cómo tiene este hombre la edad mía? Es imposible O sea, del 95 también Es imposible O sea, miradme la cara Qué buena esa bomba, eh Qué grande Ha abierto múltiples, múltiples muertes Coño En serio, odio mucho a estos bichos Yo creo que son el bicho que más odio del juego Ah, vamos a comprobarle a grabasado Que todo va bien Que no se ha jodido nada No, no parece que todo va bien Excepto que me va la cámara un poco de fasa Pero si ya lo incluía que iba a ocurrir Hijo puta ¿Por dónde vas a venir? Me va a dar mucho por culo matar a esta Voy a intentar guardar strength A ver cuánto puedo guardarla Me va a servir también para curarme Puede servir para subir un poco Ahora mismo no sé cuánta vida tengo Creo que estoy full vida O si no estoy full vida Estoy a medio corazón O sea, de estar full vida O ya no Ya no Que buen ítem, eh Gracias, lo quiero O no Bueno, venga, venga, venga No vamos mal Vale, si antes mis cálculos de vida eran correctísimos Ostia no, ostia no Ostia no, ostia no Ostia no, ostia no Ostia no Ostia no Ostia no Que mala pinta tiene esto Ostia no Uff Una curazao me vendría muy bien No se supo No veo un... No veo un... No sé nada No sé dónde está nada Uy, arcade, arcade, arcade machines Arcade machines Daís asquísimo ellos Sois repugnantes Mira, se han quedado pillados O sea, soy la peste del juego En serio Coño Parecían menos, ¿sabes? Un 4 Me encanta porque Lilito se ha quedado como igual Pero... Pero... Muere hijo de puta Oh Te quiero Mierda Que te follen Oh, mierda Eh, vale Porf... Me ha solto al corazoncito Eso está bien A ver si puedo Coño Hija de puta What? ¿Qué pasa? ¿Son tolistas ahora? ¿Son tolistas esta mierda de bicho? ¿Yo? ¿Es capaz de esquivar las bombas y todo? ¡Oh! ¡Pero me ha dado un corazón negro! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! Bueno, ya que me han dado De perdidos al río Tío, pero no hay nada Pa' mi No hay nada O sea, no hay salida en ningún lado Recorrido los senderos malvados Ah, fuck Creía que podía apurar la hitbox Pero no, no puedo Hoy hemos aprendido algo Pero tú, ¿por qué corres tanto? ¿Pero cómo puedes correr tanto? Oh, te quiero Muere Vida para Moa Todo es vida para Moa A ver si puedo matarlo Oh, bien, bien, bien Bien, bien, bien Me está gustando mucho Esto sí que me gusta Hostia, la roca, no la puedo coger ¡Qué mal! Venga, venga, tenemos bastante vida El problema es que, joder, estamos yendo todo el rato por donde no es Igual me jode muchísimo A ver, poco a poco Me encanta el bicho todo pequeño tirando brimstone En plan El brimstone 10 veces más grande que su barriga Como no puedo hacer esto Pero da igual, lo hago I am not supposed to do this De verdad exterminaría todos los topitos a estos de la faz del planeta Dejaba ni uno, ellos ¡Qué bichos más desagradables! ¡Qué bichos más desagradables, ellos! ¿Quién queda? Se queda un huevo todavía Pero es que más A lo mejor no hacen nada Aparecen Y se van Pero me molesta además el sonido Porque es desagradable Es como Así yo Este sonido Y es desagradable Esto lo vamos a coger ¡Uh! Cofre ¡Uh! Abel Ha aparecido Aunque no podamos cogerlo No está dando suerte Desde su Su cofre, ¿eh? Si Abel aparece Es una buena señal Muy buena señal Me hacéis un favor Mierdavichos Os morís A ti te piso Por payaso Y a ti no te piso Porque te he matado antes Pero he visto que te hacías pequeñito Así que Y este muerto ya Y este va a morir En nada, vaya Estos bichos Son súper inútiles O sea A mí no me han dado problemas nunca Realmente estos bichos Yo no sé Simplemente van por ahí saltando Pero tienen una mierda de vida Sus ataques son súper fáciles de esquivar No sé Incluso habiendo un montón por sala Es raro que me molesten mucho Venga Por ir blips Venga, venga Que de aquí a la catedral ya Al final me tenía que dar Yo sabía Bueno, venga Solo me ha dado una vez Podemos, podemos, podemos Podemos Vamos Con las dos mosquitas estas Deberíamos también poder esquivar Mucho mejor las lágrimas Da igual que saque bichos Por ahora No Se encarga el mismo De sus propios bichos Así que bien Venga, media vida Venga, este lo matamos Hostia Esto va a ser Esto va a ser divertido Vale, 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 vale Ah, me ha dado uno Me ha dado uno Me ha dado dos veces Que no se moría Fíjate que empieza a venir Lo gordo Pasamos de ellos Ya se morirán Se han muerto Por esto Se acaban muriendo Se acaban muriendo solos Es que da igual Hay que aprovechar Hay que aprovechar Cuando no hace nada Dios, las peleas largas Contra este Contra el feto Se me hacen súper rara Que hace de todo Dios, venga ya, hombre Se me ha juntado todo Es como porro, ¿no? Va a empezar otro Para el otro lado además, creo No, no le voy a dar tiempo Ah, empieza a hacer así Vale, pues vamos para arriba Seguimos teniendo fuerza Pero hemos perdido bastante vida Contra este boss Vamos a ver Como no se nos da Isaac Gusto de blind Lo cual me afecta En nada Absolutamente Hostia puta Hostia puta Vamos a gastar cuidado, eh He hecho Estoy por irme, eh No tengo bomba Hostia puta Qué mal Desde cuando estos bichos Disparan tan Lágrimas tan rápidas, macho Odio Odio, la hemos liado Adiós que la hemos liado Voy a morir, eh Voy a morir Voy a morir Lo estoy empezando a pasar Muy mal Esta sala es horrible Esta es sin duda De las peores salas Con la build que llevo Que me podía haber salido Tío, tío, tío Es que voy a morir, eh Coño, la tenía al lado No me he dado cuenta Voy a morir Y se acabó todo Y se acabó todo Durante Me han quitado Toda la vida Toda O sea, vaya sala de mierda Vaya sala de Me cago en la madre Que esta sala era horrible Ya lo más feo Que me podría haber salido Lo más feo Absolutamente del mundo Bueno, podría haber sido peor Podría haber sido una sala pequeña Con dos teratomas Pero eso solo parece En Dark Room En fin En fin, en fin, en fin Vamos a huir lentamente Todavía no hemos conseguido Ni un solo reto, tío Es que se vuelve muy jodido Cuando vas avanzando O sea, llega un momento Que es que Eres un mierda Da igual lo fuerte Que fuese al principio Es que eres un mierda En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que Si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Recuerdo que tenemos La meta de los likes Y pues nada más Yo por mi parte Me retiro así Me voy haciendo la croqueta Porque de luego Ha sido una derrota Muy humillante Y nos vemos En el siguiente vídeo Death Pixel Cierro